Ya llegó mi dolor de cabeza. Gaby Clase. Ay, qué horror. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Además me agazaja que vengas porque, ¿sabes? Tienes esa platijita rica. Aunque a veces hay cosas tan siniestras como seres humanos sustituidos por robots. Bueno, sí. Es la realidad. Nanofregaderas que se le meten en la cabeza y le dicen qué hacer. Piezas humanas que no son tuyas, pero ya te las construyó un cuarto en un laboratorio. ¿Cómo quieres el brazo? ¿Largo o corto? ¿Fuerte o débil? Sí, sí. No, pero que además ya está llegando y que son cosas que han salido de las novelas. Para nuestros ojos. Pero si se llegaron a las novelas es que ya llevan mucho tiempo en el camino de la ciencia. Cuando usted y yo nos sorprenden en una película o algo así, ¡guau! Lleva años, lleva años que ya están trabajando sobre ello. Por supuesto. Y esta mujer se ha vuelto especialista. Hablar de esa medicina, la de ADN. Sí. ¿Cómo te programas? ¿Cómo sabes? El CRISP, la edición genética. No, 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 no. Esta cañón que te digan a los 40 años deja de consumir azúcar porque te puedes morir, porque tu información genética dice que tal, tal, tal. Sí, prevenir, ¿no? Toda la medicina de precisión para prevenir esas futuras enfermedades que están escritas en tu ADN. Y toco este tema, Fabri, contigo, porque alguien me preguntó que si el doctor es mexicano, porque yo lo presenté como mexicano, pues yo no miento. Pero además, prepárate una biografía de él y enseña lo que es, que presumamos a un mexicano que va a revolucionar a Estados Unidos. Hay muchísimo talento en nuestro país y creo que vale la pena presumirlo. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque tú que estás llevando la parte de Azteca Social, lo importante es creernos lo que somos para poder hacer un cambio real. Y estamos trabajando, Gaby y yo, en un proyecto en conjunto con el que queremos revolucionar el orgullo de ser mexicano. Todo mundo puede ser mexicano cuando llega un mariachi y cantar Sol de la Negra, Cielito Lindo, Las Mañanitas, etcétera, etcétera. Pero ser mexicano a tiempo completo, hay cosas que lo invitan a uno a ser y sentirse orgulloso de los mexicanos que estuvieron, fueron, hicieron y construyeron y de los que están, son y pueden construir si quieren. Y tú me sorprendías la semana pasada y me decís, oye, Gaby, ¿sabes que la píldora anticonceptiva es una creación mexicana? Y es parte del orgullo ahí cuando platicamos de eso, cuando les dices, ¿la píldora anticonceptiva original de dónde es? Casi todo mundo llega a tu respuesta. Alemania, ¿no? No, eso es la aspirina. Sí que crees, es la aspirina. Es la que te quita dolores de cabeza. Exacto, exacto. Que eso ya después de no haber tomado una anticonceptiva. Pero bueno, y la anticonceptiva es mexicanísima. ¿Oye, con qué vienes? Oye, fíjate que... Con los niños malportados. Pues malportados, pero vamos a hacer una radiografía de uno de los tiktokeros que se metieron a hacer este reto de entrar a la feria de Chapultepec, que está abandonada, y hacer lo que le llaman exploración urbana. Meterse a lugares prohibidos, a mostrarnos que hay allá adentro. Pero este reto no solo causó revuelo entre sus seguidores, sino también en las autoridades por el tema de allanamiento de morada, pero... Pero... Mira, vamos a ser francos. O sea, el allanamiento de morada, han allanado más domicilios con gente que la está viviendo y la ha robado o lo que sea. Y acabo de ver allanamientos de morada con pistola en manos sacando a alguien amarrado en una cajuela y esas cosas. Esos son allanamientos de morada y sobre los que la autoridad debería irse. Donde no se tienen que ir y que me disculpen, es en una cosa como esta, es no lo vuelvan a hacer y se acabó. Ya está ahí. Porque hoy necesitamos perseguir violadores, asaltar casas, matar gente. Esa gente la que hay que perseguir, no un chaval que se fue a meter a la feria para echar desmadre. Ahí está. Hicimos una radiografía de uno de los tiktokeros más famosos en este tema que están llevando esta tendencia a TikTok. Lo entrevistamos en exclusiva para quien corresponde para ti. No, es un tema que vamos a platicar con yo. Claro, y aquí lo tenemos para ti. Se dejó entrevistar. Y para la audiencia. Oye, yo pensé que íbamos a platicar sobre el tema. Lo convencimos. Que le dije, esta mujer tiene dolor de cabeza. Vamos con Gaby Lacek. Listo, aquí vamos. El último reto en la popular red social TikTok captó la atención no solo de tiktokeros y de miles de seguidores en redes sociales, también de las autoridades. El reto consistía en meterse a la feria de Chapultepec, cerrada desde 2019 tras el fallecimiento de dos personas y de dos más que resultaron heridas al caer de un juego mecánico. Esto se salió de control. Hoy hacemos una radiografía de uno de los tiktokeros que realizaron este reto para conocerlos y entender sus motivaciones. Arturo comienza su video diciendo, esto ya se salió de control. Y tras mostrar en su cuenta de TikTok los dos años de abandono de la casa del terror en las instalaciones de la feria invita a sus seguidores a que le digan qué lugar quieren que les muestren. Platicamos con Arturo, quien se define así. Ser un tiktoktero es como darle la verdad a crear contenido tal vez único y esencial para nuestros seguidores o para la audiencia. ¿Pero qué lo motiva para realizar estos retos y crear este contenido que considera único y a veces peligroso? Tener muchos seguidores te conlleva a trabajar con marcas, tener patrocinios, ser como una figura pública. Arturo tiene una carrera técnica en contabilidad. Sin embargo, su sueño está en la fama que prometen las redes sociales. Arturo pertenece así a una generación de jóvenes que iniciaron su carrera o sueño en las redes sociales haciendo fotografía y publicando videos de exploración urbana de lugares abandonados, contenido que le ha valido tener más de 35 mil seguidores en TikTok. ¿Pero de qué vive un tiktokero como Arturo cuando aún no trabaja para ninguna marca? Soy fotógrafo por parte de la fotografía. Hago eventos, hago sesiones a la gente y además soy fletero. Perseguir el sueño de ser uno de los mejores creadores de contenido de exploración urbana en Latinoamérica lo obliga a trabajar por lo menos tres horas diarias en la red social. Los retos suelen ser peligrosos. Hemos hablado de que en muchos casos se arriesga hasta la vida por ganar seguidores. Siempre tenemos en cuenta que no tenemos que agarrar nada, no tenemos que destruir nada y también cuidarnos a nosotros mismos de que nos vayan a robar, vaya a causar un accidente. La montaña rusa es madera y puede estar podrida y puede causar, sí, obviamente puede causar un accidente y tú puedes caer y no queremos eso. Pero a pesar de poner en riesgo su propia vida, hace un llamado a los seguidores de estos retos en TikTok. La verdad, no les recomiendo, no los incito a que creen, hagan este contenido. Conlleva muchísima responsabilidad, la verdad. Y pues antes de hacer las cosas hay que pensarlas en las consecuencias que puedes tener. La verdad, yo no pensé que mis videos llegaran a tal punto de que mucha gente quisiera intentar meterse. Para quien corresponda, Gaby Tlaseca. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, déjame ir a su edad. ¿Qué edad tiene? Tiene veintitantos años. A ver, déjame ir a su edad. Qué delicia de adrenalina, espérate. No, 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 no. Meterte donde no te invitan. Y hacer algo heroico para su generación, esto es algo heroico. Trae una aspiración que a mí me gustaría en su momento con los tiktokeros que se dejaran, ir los guiando. ¿Quién es el famoso? Famoso, hay dos caminos, el bien y el mal. El mal, en treinta segundos te vuelves. Si no, pregúntale a los asesinos seriales. Y el bien, tardas años en irlo construyendo. Tardas años. Sí, porque construyes credibilidad, prestigio, que es muy difícil. Y terco y te sudo, te he metido en lo que quieres hacer. Lo que estoy diciendo, no debo decirlo así, pero está padrísimo. ¿Sabes qué? No lo hagan, pero qué padre está. Voy a decirte una cosa que está pecador esto. A mí me hubiera encantado hacerlo y lo hubiera hecho. Jorge, toda esta generación que les gusta mostrarse en redes sociales como estos héroes no anónimos, que son capaces de romper estas reglas hasta cierto punto. Es que la están rompiendo con un respeto. Bueno, lo que escuchamos de Arturo, sí. Si en mi oficina llega, Arturo Obreu, levantamos alta contra... No, nada más dígale que no lo haga, que no haga travesuras. No, 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 no gastaría el tiempo ni la policía en perseguir a un chavo que está empezando a crecer. Lo que sí, no te hagas famoso por encuerarte, decir malas palabras, hacer estupidez. No, vuélvete distinto a todos los demás y vas a ser famoso por lo que estás buscando. ¿Y sabes qué es lo que me platicaba con él? Me decía que lo que quiere hacer es mostrar, y creo que ahí puede sumar a nuestro proyecto, quiere mostrar desde las redes sociales de TikTok ese México vivo diferente. Anda, que a lo mejor hasta acabas trabajando para un par de locos que estamos en televisión ahora. Dice, bueno, yo quiero mostrarlo y hacerlo, y quiero mostrar ese México que no todos conocen, ese México oculto. Me parece muy buena idea. ¿Sabes qué me hubiera gustado que mostrara? El grave error de una decisión de escritorio de alguien que no tiene la más remota idea, la montaña rusa. La montaña rusa, originales de madera, son escasas en el mundo, son cuidadas porque son como del recuerdo. Las de madera tienen una flexibilidad de no sé qué, no sé cuánto. Pero la cuestión es que las pocas que son en el mundo se van cuidando y se atiende diario. Tenía un experto que tenía que recorrer la montaña rusa todos los días para ver que las tablas están en su lugar, los tornillos, son obras de arte que se cuidan por el placer de tenerla. Estamos llegando, leía en algún artículo ya hace tiempo, que todas las montañas rusas de madera están esperando ser la última para que valga lo que tiene que valer. No, no. Porque las empiezan a quitar porque ahora tienen unas más veloces de acero, que después se matan. Y esta es de las originalisísimas. Sí, claro. ¿Te subiste alguna vez? Sí, claro. Y sentías como crujía la madera y sí te daba, era parte de la sensación del miedo que te generaba. Pero fíjate, yo creo que a estos chavos que producen esta clase de contenido que es exploración urbana, podríamos incluso armar un reto. Porque sí tienen mucho que mostrar y no necesariamente en lugares prohibidos, pero sí en lugares que no están a la vista de mucha gente y que son parte de nosotros. Para ustedes, Tito Kerr, México está lleno de lo que vemos, pero hay tantas cosas que no vemos y que sí se pueden ver sin que sea ilegal, que se harían famosos como buscan. No se hagan famosos por encuerarse, por ser alburero, por... no. Ahí tenemos a Lady Estúpida y Lady Tarado, ¿y cómo se llama Lady? ¿Y cuál es el otro? Los gentlemen o los lords. Pavoso. Haciendo una estupidez que se vuelve en famosos tres meses, la gente para insultar dice, pareces a Lady y tal, los ocupan de insulto, y se muere, y se muere. Hoy aparece Lady no sé qué, ofreciendo disculpas por su mal comportamiento. O sea, le urgía un 20 más de fama. Sí, sí. Pero qué tal que vas sacando cosas que nadie sabe lo que existe y deja de existir. Aquellos túneles que recorren de aquí para allá. Y si pides permiso para grabar y subir a redes, a lo mejor hasta te lo consigues. Hay tantas cosas que platicar desde México. ¿Tú imaginas México con esos canales acuíferos que corrían por la Ciudad de México? Vas a Venecia y dices, ¡guau! Los charcazos que tiene aquí. Algunos tontos dicen que se inunda Venecia, pero bueno, el caso es que esos charcazos y México se recorría también en pequeñas embarcaciones la Ciudad de México. Claro, está arriba de Churbusco. Y tú lo decías muy bien aquí. Viaducto, viaducto. Viaducto, por supuesto. Y tú lo decías muy bien aquí. Por ejemplo, irse a meter al sistema Kutzamala, a estos tubos enormes de drenaje que son dos Jorges Garralda, ¿no? Hombre, cabe un camión completo en esas cosas. Exacto, son cosas que pisamos sobre las que vivimos, pero que no conocemos. A ver, chavos titojeros que se metieron en esto, miren mis ojos, acércame, acércame la toma. Es que tiene que ser el mensaje. Acércate, hazme un zoom, acércame. No hagan eso. Sigan haciendo. No lo hagan. Son cosas maravillosas. No robaron, no destruyeron, no agarran lo que no es suyo, manazo niño malo. Para la próxima háganlo con más cuidado. Así es. Para que no se lastimen sus manos. No, hombre, esta generación tiene mucho que investigar. Y si la vamos a amedrentar, mejor autoridades. Detengan a los violadores que no han agarrado, a los asesinos que siguen caminando, a los asaltas peceras, a los que la han retirado y que le han quitado propiedades a la gente, a los que engañan al fregado, a los que se engañan al impreparado, a los que les han robado el carro a alguien, a quienes han lastimado, a quienes dejaron inválidos a una persona por hacer cosas malas, no a un titoquero que se mete a un terreno. Sí, sí, hay que decirles que no lo hagan. ¡Mal hecho, muchachos! ¡Gracias!